vaya entonces así vamos a comenzar si hay cigarros quien tiene las papas allá bueno vaya guanchón tiene las papas aquí tiene ya es bueno las papas para las tortillas aquí tiene ya hirviendo la jamaica y tiene que herver y tú pero tiene que mojarla bien vaya trae un telenguero cabal la chula que no hay otra bolsita más pequeña pues tigre y por qué no trajiste una pequeña vainilla oscura y yo para qué es esto para hacer como un no sé cómo explicarte pero ya vas a ver ya vas a ver devuelvan a mi cuchillo pues tiene bucada y para qué vas a ocupar chile carnal eso es la sorpresa para el fresco maje para el fresco de qué lleva chile dulce si vea ya te voy a hablar bicho nunca ha visto usted nunca ha visto va que lleva chile lleva chile dulce el fresco de ensalada yo lo único raro que he echado que lleve perro no encontró lleva chile chile y chiles a la peña no trajo el picante dañino para los riñones usted está descuartizando el volado para que para los sándwiches yo hasta para que a para el recaudo y usted para qué a pues iba vaya todo esto ya te ha hecho el escabeche y como esto solo se hace el volado y se le echa vinagre y estuvo esto no tiene ciencia y la salsa que trae a ella estos volados es para la para la al fresco salsa de queso yo había guachado y me habían dicho si hay de este mejor va menos trabajo así me dijo la mujer que había del que se podía derretir el que le echa de unos cuadritos amarillos se derrite y a fin de tanto yo que no hallaba es que no hallaba y ahora fui báte te le voy a echar vamos a irle dando con sus manos bien lavaditas porque esto no se hace así báte te le voy a dejar algo ya es todo mijo va a quedar muy colorante entre más colorado mejor tigre me dijeron que tiene que ser una media templada como de todas maneras esto no le da sabor va no es todo el color vaya entonces pero todo puspo está además de alemán pues total es que lo batís con dos huevos y todavía está payula fíjate y todavía está payula fíjate que venía lo bien vaya 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 y aquí qué uvas que hay canela para para la pala 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 ajá pero ahí yo en un lado que guache que dice que no hay que echarle mucha pimienta yo nunca yo nunca lo he probado ni el de jamaica ni el de cebada cebada se llama no 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 porque no había probado el de jamaica j y sabor a que tiene o sea es no por eso ajá eso eso es dulce y el de cebada es que es dulce o es igual vaya entonces vamos a seguir si ¿Quieres? ¿Quieres? No te gano bien duro ¡Voy! ¡Ya está cerrado! ¡Vamos! No, tomate y se voy a llevar la salsa ¡Mamá, pero Evo lo va a preguir! ¡Ay, yo eso no lo voy a preguir! ¡Si hace falta la mamá va! ¿Ven a cargarlo? ¡Ay, usted es Juan! Vaya el día del cumpleaños a Natalia, una de estas lo vamos a echar... ¡Eso dice ella pues! Una de estas Natalia Yo creo que les alcanza ¡Les alcanza! Y usted pues, la festejada tiene que ser la primera que se empine el primer trago ¡Cabalos que el cuerpo pide! ¡Y no le sabe si no te me ayudó! ¡Vento, vento, vento, vento! ¡De lejos, de lejos! ¡Así como que va llevándole sorpresa! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Mira tal cabal! ¡Bien! ¡Ahí ponga el filtro! ¡Mira el cabalón! ¡La marea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me andas buscando la ley! ¡Todo terminado ya! ¡Ya lleno está! ¡Cher! Quedó que en veinte minutos iba a terminar pues ¡Vaya la madre Cristina! ¡Para los volados para la yuca! ¡Este ya! ¿A usted o le falta? ¡Y freír la yuca! ¡Y lo sube esta pedo viejita! ¡Sí, lo sube ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué bonas! ¡Qué bonas, qué! ¡Gente! 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 ¡Genia que les echas vaya ahorita! ¡Explíqueme por que ahorita no se es volado! ¡La pimienta! ¡El clavo! ¡La canela! ¡Y la harina! ¡Y la harina! ¿Y harina de? ¡De trigo! ¿Dónde? ¿Cuál es eso? ¡De qué! ¡De que! ¡Ah! ¡Esto es lo de Kenia fresco! ¡Eso ya cuando hirvió le echaste un! ¡Y se va a colar y ahí se va a echarlo! ¡Por eso por eso! ¡Ah vaya 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 vaya! ¡Entonces ya cuando hirvió en el agua le echaste un puñito! ¡No! ¡Te hiciste la harina con agua! ¡Y le echélo! ¡Y después lo tenías para que se hiciera así! ¡Y así tiene que quedar! ¡Sí! ¡Así se va a ir! ¡Y después de eso lo colas! ¡Sí lo colo ya le echó el agua para el fresco! ¡No me di otro nombre! ¡Y de cuál color! ¡Va a tomar el cuchillo! ¡No te vas a pagar! ¡No te vas a pagar! ¡Es de Ese! ¡Es de Ese! ¡Es de Ese! ¡Se te puede echar el colorante también! ¡Es de Ese! ¡Es de Ese! ¡Que no es de este! ¡Del que trae el agua! este concentrado sabor a vainilla oscura el que te quede más yo siento que este vainilla este vainilla y este es no saben lo mismo es que este es solo el planta y este es ya ah 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 entonces si le echas de este le puedes como perder el sabor el propio de este en cambio vaya este y usted que dijo que era su fresco de japote ese quiero ver como lo hace usted decirte no me vayan a hacer chistes se le están deshaciendo las papas ya no dele no han ropo dijo que el imagínate hubiera sido con tiempo ya se hubiéramos matado pero le dije yo Juan ya no me ocupo de hacer el juego ya bien ya está bajando a veces a ti yo quiero ocupar el juego a usted pues si a hacer el consalado que ni vos ocupar el juego a la que no ofriste el ojero a pues yo lo voy a tomar el salado Yo hace mucho Tengo una pregunta Pero más que todo Es que fíjate que esa pregunta Más que todo viene para las bichas Es un poco así como un poco Planchada para todas Pero queremos o no queremos Ni un sí ni un no Ni un sí ni un no Pues si eso Vaya así como uno de hombre Estos bolados mira Espera te voy a interrumpir Yo pensé que ¿Quién va a ser Nacho? Yo pensé que estos bolados ya los iba a hacer Al comprar tortillas de esas Y a freírlas que dan tostaditas así Tortillas para tacos Son mejores así porque también Ya vienen crujientes Mira pues Así como uno de hombre Bueno vos decime si o no Yo sé que Algo sea una vez En tu vida Vos Porque cualquier hombre Yo sé que Hasta el tigre O Juanchón Para que vayas tenido sueños húmedos ¿Qué es eso? Ya tengo Un lar Para que sí ¿Sí o no? Pero ¿Qué es el sueño húmedo? Mira pues No es que yo no sé Por eso explícame Y yo te digo ¿Sí o no? ¿Y cómo vas? Yo ya sé que eso ¿Sí? Yo ya sé que yo nunca le he ver Y hay gente Ya te voy a inflar ¿Cómo que no? Yo tenía un amigo Mira que era así como mismo que el día Pero legal es amigo Y me dijo Ya estaba acá de noche Así es un sueño húmedo Y a mí que me han dicho Que todo hombre Ha tenido Pero yo no Y fíjate que le digo Así como dijo el hielo Y que eso Es que estamos hablando De hombres Y me dijo Mira Y me dijo El pobrecito bañado en sangre Mira Yo solo Solo desperté Y me dijo Ya bañarme compadre Y me contó Y oye ¿Así de huevo? Sí hombre Y volvamos Ay que yo Ya el tigre estoy sintiendo raro Porque yo también Y que Y eso ¿Por qué será? Ya he soñado cosas así Pero yo O sea Pero ajá Porque a mí Digamos ya ha pasado esa onda Y aflegir Y aflegirme ¿Por qué? Este imagen No o sea La llave no O sea Mira pues Porque eso No es porque uno Se acueste pensando En babosadas En ondas así Dicen Dicen Un ejemplo Que si vos no tenés mujer O algo Y este Y no jugás con la Verónica Tampoco Bastantes días Esa onda Eso te sale Es como una limpieza Que te hace automáticamente El cuerpo Es homil Es homil Es exactamente Va A la misma escuela Hemos ido O el mismo O el mismo El mismo Más El otro Dundió A los Ajá Eso dicen De que el cuerpo Como que necesita El tigre Deja pasando A estos Vuelos Y usted Usted ha tenido ¿Usted ha tenido Algún sueño Húmedo Antes de soñar Húmedo Porque yo Yo le iba Al hielo Al hielo Y el tigre Dice que nunca Dice Miren Le voy a explicar Así como uno De hombre Usted no ha oído Decir eso Uno De hombre Tiene Como que se me ha volado Hombre Pero es que Para decirlo En otras palabras Hombre Así como uno De hombre Tiene Miren Una onda Que le dicen Así como el tigre Dice que nunca Es que el tigre Porque No sé si será bueno O malo Hay algún Doctor ahí Que nos Supervise Díganos Si están Buenos O malos Y no Mañados Para dar consulta El hielo Juan Y yo Uno de hombre Tiene una onda Que le dicen Que le llaman Sueños Húmedos Si los oído Mencionar Entonces No dice Que no Ajá Entonces Eso Supuestamente No sé si A nosotros Nos han dundeado Mucho Supuestamente Cuando uno No tiene Nada que ver Cuando uno Está dormido No es porque Uno se acueste Pensando en Babosada Cuando uno Está dormido El hombre Él solo Como que Cuando uno Viene Cuando uno Viene a despertar Un riquito Siente Y abajo No Ajá Eso Eso le pasa A uno De hombre Entonces Dicen Que entonces Eso Eso pasa Cuando Cuando uno Cuando uno Tiene nada que ver Con alguien O cuando uno No juega con la Verónica O cosas así O sea Que dispierte Con aquella O sea Pero uno Ya 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 vaciándose Ajá Eso Que cae Le tapa el techo No No Es que No hay Ni como decir Ya está en el proceso Ya procesó Ya procesó Ya puede terminar Ya No Ya 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 terminado Ya Se levanta a limpiar Ajá 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 Ya uno Hijo Es que Es que Por ahí Ahorita voy Y a la mujer Usted no No Serán diferentes Los hombres Pero tal Sí Es diferente Ajá Es que Obvio Tiene que ser Diferente Porque cuando Es que los hombres Es más caliente Jueve Guabo 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 No Porque por lo menos El tigre dice Que la jamás de la vida Y se ha pasado por algo así Pues el tigre ¿Por qué solo jugando Con la Verónica De pasar? A la El tigre ¿Por qué se te asusta En grecia? Yo si En cambio Juancho Juancho El hielo Yo 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 Pues si Es eso Ahí No Seguido Allá A los tiempos Pero sí 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 Ha pasado Juevo Guabo Hace poquito Hace poquito Hace poquito Mira Yucatina Bien Plandita Ya Vamos a hablar del tema Cuando estemos Desocupados ¿No? Culpa Como yo ¿Y esto Es aceite O por el lado Que ha soltado eso? Lo ha soltado Porque No es aceite Amigo Cuancho Juan Venga ¿Ya lo venís? A mí por eso No me gusta Echarle tomate A mí por eso No me gusta Echarle tomate Digo que ya No Es el chile verde Que lo despides A onda Que no ve que verde Está pues Pero le digo El chile verde No Pero No 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 Voy a usted A usted Volver a hacer falta Al terminar de frir esto De freír esto María Cristina de los Ángeles ¿Y usted cómo va? Más o menos, aquí algo crudo ¿Esto, bolado, cómo está? Tiene la yucateca, no le echa sal ¿Ya estuvo? ¿Con esto lo estuvo meneando? Yo no sé si no le ha quedado muy sopudo Muy ralito Ajá No, así como salsa tampoco Ajá No, porque yo a ella me le tanteó el agua Ah, vaya, vaya, vaya Yo la triegue también Vaya, entonces usted no lo fríe eso ¿Y qué da, cherenja? Me voy pa'l otro Fíjese, chula Fíjese de, bueno Ah, no va, porque mucho le va a costar Porque eso cuesta que se fría Para que hubiera estado calientito Después de último, suponía yo el fresco Y después hubiera terminado yo con eso Pero después terminando de esto y servirlo Pero Por eso cuesta bastante Ajá Que eso fría Ajá En cambio el tigre ¿Tigre, y vos cómo hace? Yo tengo todo, yo solo lo que me hago antes de los huevos Pero como estas huevos no lo pueden Y no hay tese Ah, pues sí, ma' Ya la Sandra va a ocupar ya Mi aguacatillo, mira, los huevitos Fíjate que estos huevos, mira No me quedan bien así Así como este, mira Porque este huevo Estaba fresquito, mira Y estos son de los de la tienda Vaya, esto lleva aguacate, huevas, enchiladas Aguacate, huevo Lleva curtido Curtido ahí en la tienda Un poquito porque, ah Ya no, ya no puedo Y eso es Queso duro, blando Rayado Rayado Y su respectiva salsita chef Dije Y que no lleva pepino también, pues, tío Adicional Bueno, yo he echado calizan pepino y rábano Dejo lado también ¿Qué pasa? ¿Qué onda le va a caber tanto y las tortillas como así son? No, por eso Bueno, no, por eso No, porque O sea, así bien picadito Al hielo le voy a dar las pepino ¿Quién va a usar rábano? ¿Por qué pongo el fresco ahorita si querés? Pues yo digo ¿No, Simón? A mí que carrito se me olvida ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Por qué comida? Ah, pues si lo tuve está más dolores Está fácil Ay, 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 ay Ajá, tapado, Sandra ¿Y usted qué le falta? Ah, casi todo No, me falta que fritar el pollo Para echarle el repollo ¿Y es todo? Y ya está Le falta fritar el repollo Para echarle el repollo ¡El pollo, niño! Y al querer se puede fritar el repollo también Tal vez lo se fría Ah, vaya, 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 vaya Casi todos tienen las cosas fáciles ya El hielo El gran poco volado que está haciendo Se sufría eso, pollo ¿Y quién te dijo eso, amor? Carnal, si yo traigo la cocina en la mente ¿Qué le echa de esto, hermano? ¿Qué le echa de esto? ¿Qué le echa de esto también ahí? Sí Vale, ahorita aquí le has echado el chile Le has echado el chile nomás y el repollo ¿Y ahorita le vas a echar mostaza? Simón ¿Mostaza es esto? Ah, sí ¿Qué, qué, 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 qué me falta? ¿El azúcar, Raúl? Ah, creo que a ella Ahorita la voy a decir Charro, churro, vamos a dar felicidad, felicidad, felicidad Feliz, felicidad, felicidad Feliz, felicidad